Pueblo, Pablo, Pablo. De mi amor, tu mente، Por el amor, tu mente, 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 Cuenta tu fe de energía, Señor экран. Esse bolo, Cré. Y decorabas un historial seulos en mediodía Mi memoria todo el día Demonstra escoria en porquería No entiendes lo que comprende este profeta Rima que se respeta Lo tuyo es de libreta Lamentablemente mi mente Llegó a estructurar Esto completa y tu meta está muerta cuando miki se incrementa es simplemente lo que yo largo cuando me encargo otro flow que embargo, otra vida mato otro que quedo vivo pero casi mi beso mi progreso en exceso lo demostré y es muy nato entra el gorila recumbando todo el bumba vamos a limarla mi camino sin retumba claro que con virtud yo juego con espíritus y es que se asusta profecía de otra tumba viste que lo traigo, lo concentro en argumentos porque sabe que enseguida no te tengo de hijo quiere rimarla pero sabe que soy prolejo profecía y hasta el profe decía que yo era un niño prodigio que tengo un exceso en el progreso yo lo meto sabe que ahora mismo mi camino te intersecta entre secta me parece no es completo porque yo la rimo, soy el feto que ahora te intersecta ahora empezamos pero es libre ahora lo puede variar por lo que quiera y ahora mismo seaman vamos a atacar el chile de la iglesia y ahora mismo se han hecho lo que quiera y hay que empezar con los bumbos entendiendo que tiene este clube está demasiado careta te digo un minito que contra mi y bajo la tumba para un falso profeta es así de simple rima y te dirán vos sabes como lo hacemos caso mi estilo yo en el vinilo soy un grande titán si vos sos un gorila te aniquilaste así de simple lo hace mi hermano cada vez te traigo la rima y es sano te digo que tu rima no sanará hoy pero sos una masana comida por un gusano me sirve todo lo que largo me encargo de lo que yo quiero prefiero demostrar que soy rapero sincero y sin embargo puedes demostrar la rima sola sabe que ahora mismo yo no sé un poco de nuevo sabe que ahora mismo se arreglo porque sabe que ahora me tomo este jugo no es tarta boludo vos sos mas parecido al subor como es eso si la rima y la tarima sabe que puedo rima la muy bueno porque sabe que lo hago bien con este flow sabe que le meto al 100 siempre le gano a este tonto de rebote con mi pie que quiere meterle conmigo pero sabe que no toco ni lo encastro quiere rima la conmigo pero ni lo encastro sabe que un día me metieron en un cuarto de rap y no sabían que estaban jugando con un juego de astros 3, 2, 1 ahora un minuto 4x4 empieza leve y simba hay abrajitos de la gente wow 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 coordinate blow tengo ese flow que vos no vas a saber si lo suelto mi cerquero primero va a aparecer porque ahora mismo claro que este es Tartan y yo te digo soy superior yo rapea tu entender no entender ahora yo te pico a vos mi ciencia hey tenia buena inteligencia a mi me salda la experiencia tengo una rima que a veces la cine imagina que tiene doctrina otra doctrina que demuestra que lo mio si es pura ciencia mira como lo aplico a este le cierro el pico pero no entiende porque no tiene la talla claro que ahora mismo me especifico ten experiencia pero no lo volcas en las batallas hey alabra cuando te tumbas cerrame el pico cuando tu alma salga de la tumba para demostrar que hace mejor lo que yo hago cuando suelto en un boom bap hey es diferente lo mio yo si estoy en la cumbra hablame de Tartan de lo que vos quieras pero mi rima sabe que te tumban hey vos sabes que ahora mismo yo le llevo en el club vamos muy fuerte sonando en este morco boom bap porque enseguida claro que esta mi rapida y en la mia no dice rip en la mia dice rap hey es diferente es diferente pero esta vez que lo hacemos de nuevo que yo si soy coherente te voy a decir que ahora voté el sentencio sonamos muy fuerte por mi arte y tus minutos de silencio aplauso una de las cuentas de 3, 2, 1 pasa Levice un aplauso y Levice que no